Tengo un amigo que ahora le dio por cantar. Él estuvo trabajando en los baños de aquí del estadio de los Marlins. No es pelotero, se dice pelotero, no es pelotero ni nada de eso. Y quiere pasar a saludarte, si me lo permite, un momentico. Vamos, sí, vamos. Señoras y señores, aquí está Bartolo y Gonzalo, venga. A gozar en el patarán de Bartolo. A gozar en el patarán de Bartolo. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Quién? ¿Dónde están? ¿Dónde está la gente? Dime. ¿Dónde está la gente? ¿Dónde están esta gente? Saluda primero. Hola, mulato, ¿cómo anda la cosa? Sigue tranquilo ahí, que esto va a atender bien. No, no. Espera, Diego, dime dónde están. Oye, ¿dónde están quiénes? La charanga. Pero si acabas de saludar a David, pensaba que... No. ¿Ese es David? David. Espérate, coge ahí, tirame una foto a él ahí. Una foto. Dale. A ver, una foto. Es como la foto que me trae a Orlandito en el Capri. Dale. Ya la tiré, venga. A la baja, deja que me cuente en mi casa, me tiré la foto con David Bihual. Mirá, se vio bien. ¿No con David Bihual de qué? A él. ¿Qué es David? ¿Cuál es ese? De David Bihual de... David Calzado. Bueno, bórrame la foto con Bihual y tirame una con Calzado. Venga. Ya, aquí está. Ahora sí. Hace... Ya, es de David Calzado, chico. Tú eres David Calzado, no jodas. ¿Desde cuándo? Bartolo. Me guarda el negocio. Me guarda el negocio a él porque el negocio es David Yete. ¿El negocio es David Yete? ¡Huchachos! ¿De qué negocio tú estás hablando, chico? Desde él no es el director de la funeral de Calzado y acá. David Calzado y acá. ¿Qué se lo dice? No, no. Es el director de la charanga baguera. Bueno, Calzado. Oye, es que contigo no puedo ya. Relájalo, pero cada que está altera, hazla alto y me escupe. Pero vean acá. Tienes David Calzado, ¿verdad? El de... El de David Calzado. Mira que el mundo da vuelta, coño. Claro, David Calzado es verdad que iba a venir a punto y coma cuando estaba prohibido. ¿Qué le dirán eso? Mira que yo me preguntaba a la gente. La gente decía, ¿dónde estaba David Calzado? Y yo buscando, ¿dónde estaba? Por aquí, por allá. Y yo mirando cuando lo había encontrado. Y el director de la charanga. Sí, él no ha sido director de la charanga, señor. ¿De verdad? Es el creador de la charanga, fundador. ¿De verdad? Bartolo. A ver. Qué cosa más grande. Mira, seate loco. ¿Qué es esto, caballero? Ven acá. ¿Y qué estás haciendo? Se va a presentar aquí en los Estados Unidos. ¿Hala del negocio? ¿Y va a empezar la gira aquí por la ciudad de Miami? Tú llevas los dos negocios, la música y la funeral, a la misma vez. Señor, está bueno. Que yo te da dinero. Señor. Señor, no hable más de la funeraria. Por favor. Déjelo solver a esa, por favor. ¿Qué va a hacer? ¿Nada de la música? Claro que sí. Te va a morir de hambre. Charanga, no es nada. La música no es tía. La música no es tía. A mí. Nada más. ¿A ti? Mira, Emilio Estefan, como está una más adelante y la otra atrás. Están escachados. Ay, ¿de qué te pasa? Emilio, ¿están escachados? ¿De por qué? ¿Cuándo tú viste, Emilio, en un sedano, en un pulguero? No tiene dinero. ¿Cuándo tú viste, Emilio, cuando están de retiro? Están escachados. Dejen la música y pónganse para otros negocios. Fue todo así. No, porque me está asombrando muchísimo todas las barbaridades que usted está diciendo. ¿Quién? ¿Quién te está diciendo barbaridades? No, usted. ¿Usted? ¿Quién te está diciendo barbaridades? ¿Qué barbaridades? ¿Qué es eso de que Emilio Estefan está escachado? Respeta a las personas, por favor. No se meta más con la gente. Está escachado. No discuta. Bueno, Charanga, ¿qué? ¿Qué está haciendo? No, pero... No, no. Te voy a hablar con usted. ¿Qué? No voy a hablar con usted. No, claro. Por permiso. Te bajaste la servilleta y se te quedó aquí. Está fuera bajista ahorita. Bartolo, David Calzado es uno de los salseros más importantes que hay en Cuba. Por favor. No jodas. Sí, claro que sí. Júramelo por tu madre. Te lo juro por mi madre, sí. ¿Tú lo hablaste de los temas míos? No, todavía. Usted no me ha dado tiempo. Ándale de tu madre. Ándale de tu madre, que es la canción que yo pedí. Bartolo, David, perdón, digo, es que tiene un tema que se llama tu madre. ¿Ya? ¿Sí? Sí. Está pegado. Sí, está muy pegado. Y tengo Cógeme el tubo. Sí, otra canción se llama Cógeme el tubo, sí. El primero de papás en esa web. Esa te la puedo dar para el cidí tuyo. Tú vas a dar un cidí o un cacete. ¿Por qué tú no le preguntas algo relacionado con su trabajo? Con el trabajo, está bien. Te voy a preguntar por el trabajo. Una pregunta netamente profesional. A ver. ¿Quién mejor, tú o Pablito? ¿A ti te mando algo hacer para esa pregunta? No. No puedo ser tan casual. No, en serio. No, en serio, en serio. ¿Cuánto están cobrando en el cabrio ahora? Bartolo. Bartolo. Esas preguntas a nadie les interesa. A mí se me interesa. Por favor, ¿a usted qué le importa cuándo cobro un artista? Usted me ha preguntado a mí cuánto cobro yo. Porque yo quiero cuadrar... ¿Cuándo cobras? ¿Y por qué yo lo hice? ¡Que lo diga! Oiga, a usted no le interesa eso. No, no calienten. ¿A usted no le interesa eso? Por favor, déjeme tranquilo seguir conversando con él. Ya, tú vas a ir hablando con él. Pero yo quiero cuadrar con él para ver si lo puedo llevar a... Tú no has escuchado la canción, tú no has escuchado la canción. Cuéntame cómo te ha ido. No, ¿esa? Claro. ¿Cuál es? Yo quiero cuadrar con él para que a la vez el fin de semana toque al goón. Yo le hago el contrato, él firma eso y ya me paga los mil dólares y él trabaja. David ya está comprometido. No va a firmar nada. No va a trabajar en ningún go-go ni nada de eso. Bueno, antes de oírme te quiero dar un consejo. De músico monstruo a más o menos. Atiende esto. Si tú quieres... Si tú quieres llegar a ser alguien en la vida, en el mundo artístico, musical, fíjate lo que te estoy hablando, grábate esto. Para que después lo haya hablado, no me lo dijo. Si tú quieres llegar a ser alguien grande en la música internacional y mundial, mi consejo, usa condón. Bartolo. La cara está mala. Dale. Voy a echarle. Ya, loco. Chopa. ¡Five! Bartolo. Ah, sí, espera. Bartolo. Es que le baja el azúcar. Cuando se ríe, le baja el azúcar. No. Ya, ya. ¿Qué me dan unos bajones azucar? Tranquilo, tranquilo. La hace leñazo me dio aquí. Por favor, por favor. Vamos a hablar de las presentaciones. Vamos a hablar de las presentaciones. ¿Cuándo van a ser? ¿Dónde? A ver. Bueno, vamos a iniciar primero mañana en San Francisco. ¿Mañana en San Francisco? Sí. Vamos para la nieve, ¿no? ¿En San Francisco en nieve? No, no creo. Bueno, ahí no te osmenta a diablo. Ahí no te osmenta por ahí violenta. Yo me estoy mudando y no tengo ni televisión hace tres días. Yo no he visto ni noticias. Ni he visto nada. Después estaremos aquí en Miami el día 26, ¿no? Ajá. El Dolce. El Dolce. Sí, Miami Beach, ¿no? En Miami Beach, ok. Y después estaremos en el... Ahí está en pantalla, en Club Dolce, el 26 de diciembre, en www.dolcearangabaneramiami.com. El 27, ¿dónde? En un lugar que me trae muy buenos recuerdos. Ajá. Porque ahí hace 10 años grabamos un disco. Ok. Que después del 2003 fue nominado al Grammy. Qué bien. En Los Ranchos. ¿En Los Ranchos? ¿Cómo se van a poner Los Ranchos a esos 27? Como el domingo, 27. Rancho Gaspar. Rancho Gaspar. Rancho Gaspar. Y ahí... ¿Y el 31? El 31 vamos a... ¿A dónde? A limpiarnos. A Che. A Che. A Che. A Che con plato, 31 de diciembre, señoras y señores. Ese es el recorrido de Charangabanera por la ciudad de Miami. Vamos a un corte comercial. Y a regresar quiero que me cante esa canción, hermano. Vamos a un corte comercial. Vamos a un corte comercial. Y la gente está loca llamando porque quiere la canción. Vamos a un corte comercial. Un corte comercial. Gracias por ver el video.